Hola, amigas y amigos. Sean todos bienvenidos a su canal, Tips de Hugo Pedro. Si cuando hablas de cerca ocurre esto... Entonces, necesitas arreglar tu mal aliento. ¡Empecemos! Te presento el chocolv. O al menos así, le conocían nuestros antiguos mexicas, fruto redondo, pequeño, fuerte y astringente de color amarillo y que le conocemos el día de hoy como la guayaba. Los mexicas conocían muy bien la guayaba. En resumen, la guayaba es rica en vitamina C, potasio, petacaroteno, flavonoides, pectina, betaina, antioxidantes y refuerzos para el sistema inmunológico. La guayaba tiene propiedades excelentes, entre otras, es antiespasmódico, antiinflamatorio intestinal, antimicrobiano. En el caso del mal aliento, la guayaba es muy útil para combatir enfermedades infecciosas, enfermedades de las vías respiratorias y depura el organismo. También favorece la salud del estómago, el tracto digestivo, la cavidad de la garganta, la salud de tu lengua y mejora el aroma de la saliva. Ahora, te presento a nuestra siguiente invitada, la piña. Su jugo es un grandioso germicida natural. Es también desinfectante y también es rejuvenecedora. Entre otras cosas, el consumo de piña también puede evitar el cáncer. Nuestro último ingrediente es la alfalfa. Y en el caso del mal aliento, la alfalfa es depurativa y desintoxicante. Por su gran cantidad de clorofila, la alfalfa es ideal como perfume natural para suprimir el mal aliento de la boca. Y ahora, nos vamos con la receta. Para ello, necesitaremos tres guayabas bien lavadas. Una rebanada de piña. Un puñito de alfalfa bien lavada. Mezclamos todo muy bien y listo. ¡A comerlo! Come esto por la mañana cada vez que quieras tener buen aliento durante el transcurso del día. Y además de todo, no olvides cepillarte y lavarte bien los dientes y la lengua. Verás como este sencillo remedio te cambiará la vida. No olvides dejarme tu alientazo por medio de un like y nos vemos pronto. ¡Mis ricuras de aliento!